Buenas noches, mi nombre es Milagro Másquez. Buenas noches, estimados directivos del CEPRO San Francisco de Borja, directora Silvia, padre, profesor Luis Ventura, alumnos todos del módulo de pastelería. Estoy muy contenta de haber concluido satisfactoriamente este módulo de pastelería. A pesar de los momentos difíciles que estamos pasando a nivel mundial por la pandemia, hemos podido aprender día a día nuevas recetas que nos van a servir en un futuro para mejorar nuestra economía. Asimismo, quiero agradecer al profesor Ventura por su tiempo y dedicación en cada clase que nos ha dedicado. Puedo decir que como grupo hemos cumplido con los objetivos trazados. Asimismo, quiero hacer un llamado a la comunidad a pertenecer a esta prestigiosa institución. Quiero presentarles a continuación mi torta de chocolate decorada en más en Foch y también con masa fontana. Espero que pasen unas felices fiestas. Me despido. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas noches.